Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Contame la experiencia, ¿qué es lo más lindo acá de Wish? El ambiente, la música, los buenos combos Jueves y domingos por ley, siempre Nunca faltamos los jueves y los domingos Vine con amigas, salí de trabajar y me vine para acá Porque hay un cumpleaños, así que me vine a festejar Así que bien, vine a pasarla bien, a tomar, tranqui ¿Por qué Wish? ¿Por qué Wish y no otro boliche? Porque tiene buen ambiente, la pasas re bien La gente te trata espectacular Los bartenders, hay buena música Así que bien, por ese motivo vengo Lo que más me gusta es la música de Wish y la VIP Y me gusta mucho el ambiente Bueno, está bueno los jueves Es una de las únicas opciones en donde hay buena gente Trabajos económicos, todo lindo Para los giles rafazos Para las rochas ya no hay nada Ya metiste en mi alma Así como así nada Ya metiste en mi corazón Así como así nada Ya metiste en mi alma Así como así nada ¿Qué le recomendaría a la gente que no conoce Wish? No, sí por eso, buen ambiente, buena gente Y la música, bueno, por lo que me gusta a mí la recomiendo Y no sé, venir, pasarla bien Con amigos, tomar unos tragos Toc toc si pinta Pero sí, voy a venir a pasarla bien a Wish Todos los jueves y domingos Acá podés experimentar de todo Una vez que vení, es un viaje de día nada más Y el ambiente y la música La música está muy buena Me gusta mucho la música No, esta noche seguramente se rellena Los recomiendo El que no lo conoce, espero que vengan ¿Se vien a pasarla bien? ¿Y si conocés el amor de tu vida? Difícil, para mí es difícil Pero bueno, si se da, se da Yo personalmente vengo a pasarla bien A pasarla bien con amigos Pero bueno, si aparece algo Se aprovecha Hay que dejar fluir todo Ah, un saludo para la chica del lobo Futura periodista, eh Futura periodista, ojalá Ojalá Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte con putito, no sé qué hacer Y cuanto único que hago es pensar en ti Este corazón de los vientos va llamándome Ay, nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas